Bueno amigos, os quiero mostrar este reproductor de DVD portátil, como veis, de la marca Excelban. Bueno, como cualquier reproductor de DVD, tenemos lo que es el DVD. Ya he puesto yo una peliculita de DVD, para que veáis un poquito cómo funciona. Si lo pongo en marcha, tenemos aquí el lateral, como veis tenemos la entrada de corriente, botón ON y OFF, salida de, perdón, entrada de audio-vídeo y salida de vídeo. Lo tenemos por la tarjeta SD, USB y nada, estas son un poquito las conexiones que tiene. Como veis, os he mostrado lo de la alimentación, porque si le damos, el DVD tiene batería y puede reproducir de manera autónoma. ¿Vale? ¿Veis? Pero bueno, ya que estamos, lo voy a conectar de todas maneras a la batería. Pero bueno, el fabricante envía lo que es fuente de alimentación, envía una fuente de alimentación también para coche, con lo cual podemos llevar una caravana, donde queramos. Bueno, está la película que estaba viendo, desayuno con diamantes. Lo que es el mando, con el mando podemos hacer todo lo que se puede hacer con este, gestionar completamente lo que es el DVD, como cualquier otro DVD. Ahora, vamos a apagar y os muestro un poco. Vamos a hacer un pause. Hacemos un pause. Bueno, ponéis, pause, stop, play, para apagar o encender la pantalla, si estamos a lo mejor reproduciendo audio o vídeo, para repetir, para sacar el modo, ya sea de entrada de vídeo o si ponemos una tarjeta SD, o si ponemos lo que sería una llave de memoria, pues para la entrada que vamos a seleccionar, veis, aquí está, USB. Luego tenemos para lo que es el gestor del DVD, para lo que es pasar al título, pasar al menú del DVD, y el setup de lo que sería el... Si le damos al setup, pues veis, podemos ajustar varias cosas de lo que es. Bueno, una cosa que me ha gustado mucho es que muchos aparatos de estos que he probado no les funcionaba lo que es el sonido en lo que es el Divex, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue... Entonces yo lo que he ido a probar con una de estas últimas películas, en este caso, una de las tortugas ninja, que son pues de a la cosa de un mes o así, para probar si realmente funcionaba con uno de los últimos Divex. Está leyendo la tarjeta, ¿veis? No sé que la... Pero no se ha puesto a reproducir directamente la película porque era... Solo tengo esta película en la llave de memoria, ¿vale? Bueno, pues podemos darle hasta 32 de velocidad hacia adelante. Y veis. Y podemos también darle 32 de velocidad hacia atrás para localizar fácilmente escenas que queramos. Por lo tanto, mi impresión es muy buena. Como veis, está así, pero ahora esto puede rotar completamente a 90 grados en esta dirección o rotarlo completamente en esta otra dirección, cerrar lo que es la tapa y entonces podemos visualizar desde este formato de pie, que yo lo veo genial, ¿eh? Porque a lo mejor estamos, pues yo que sé, en la caravana, en cualquier sitio y no queremos que esté abierto porque a lo mejor lo tenemos en una pequeña repisa, pues mira, lo ponemos en la repisa y vamos a poder, con la anchura que es simplemente el reproductor, pues poder ver la pantalla sin ningún problema, ¿vale? Y la verdad es que con una tarjeta de 16 gigas, pues tenemos perfectamente para guardar 10 películas, perfectamente en DIVX y tenemos el entretenimiento asegurado, ¿vale? Pues nada, espero que si tenéis alguna duda os haya podido ayudar al verlo y hasta otra.